Tengo la cone y el efectivo pa' que esa mami me pueda comer Eso dime que lo que es, que yo siempre estoy en alta Y en la cintura, mi pito la acuarta Por si uno se pasa a mandarlo pa' donde Santa Marta Mami, déjate robar que lo mío es seguro Tú estás siendo demasiado pa' que te, así que lo dudo Mami, déjate robar que lo mío es seguro Puede ser, déjame pensarlo dando un chance Quiere que te lo dé, pero tú te pa' que te Y no cualquiera se comete Tú te ves bien y puede ser que yo deje que me pa' que te Ven, 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 dame lo que es lo que perdámonos Mami, dame luz y en mi guagua, vámonos Tú me estás preguntando, dime pa' donde es que me estás motivando Ven, 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 dame lo que es lo que perdámonos Mami, dame luz y en mi guagua, vámonos Tú me estás preguntando, dime pa' donde es que me estás motivando Mami, déjate robar que lo mío es seguro Tú estás siendo demasiado pa' que te, así que lo dudo Mami, déjate robar que lo mío es seguro Puede ser, déjame pensarlo dando un chance Tengo el acone y el efectivo pa' que esa mami me pueda comer So dime que lo que es Y yo siempre estoy en alta Y en la cintura, mi pistola a cuarta Por si uno se pasa a mandarlo pa' donde es Santa Marta Mami, déjate robar que lo mío es seguro Tú estás siendo demasiado pa' que te, así que lo dudo Mami, déjate robar que lo mío es seguro Puede ser, déjame pensarlo, dame un chance Yo, Toxicro, la fucking máquina de cotorra La Chelsea Dímelo Chelsea La del afro Ay, entonces tú eres la del afro, eh La real, que lo que Está bacano, te queda heavy Da la luz XI, produciendo Fortuna, la super F Complo Requis Ajá, la compañía del dinero La insuperable Danny Punto Rojo Tipua Ay, Ramf y millones Franklin L.B. G. El álbum La Vuelta